hola qué tal bienvenidos al canal de turu y gol no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube activa la campanita en instagram sígueme como arroba de j turu y gol y no olviden que mañana estaremos haciendo el sorteo de la camiseta del bayern munich que puede ser suya vaya a la descripción de este vídeo hay un link lea los requisitos cúmplalos y así entra a participar en la bella hermosa camiseta del bayern munich que mañana estaremos sorteando aquí en el canal de tru y gol participe pues bueno ya salió la lista de jugadores convocados pero antes de hablar de la lista de jugadores convocados vamos yo creo que analicemos algo con los hinchas del deportivo cari cierto sobre los sobre los refuerzos que tiene el equipo verde y blanco a ver los refuerzos que llegaron este año fueron germa mera cierto que sí germa mera ok germa mera kevin salazar la pregunta es ese chico que llegó del bogotá fútbol club kevin salazar qué pasó con él no sé si alguien sabe que me diga porque yo no sé no sé qué pasó no no juega no lo meten no están en la lista de jugadores convocados qué pasó con kevin salazar por dios será que ese chico no lleno las expectativas pero ni suena ni truena para el equipo verde y blanco entonces para dónde vamos para dónde vamos traemos jugadores ni siquiera los colocamos ni siquiera juegan ni siquiera se salió del cali no sé si lo sacaron si no pasó el examen pero no me doy cuenta si alguien sabe por favor que me informe está lesionado entonces qué pasó con kevin salazar bueno germa mera es el único que está cumpliendo hasta ahora porque de resto refuerzos así no llegaron así es muy duro no así es muy chafé mayer candelo que va a luchar con lo que hay y que estos jugadores van a colocar todo su empeño para este semestre sacarlo adelante con la fe con el buen trabajo y que los jugadores le entiendan la idea al profe mayer candelo bueno mañana el cali juega a las 4 y 40 con pereira partido que hay que ganarlo para empezar a repuntar a empezar a sumar la tarde posiciones aquí les tengo la lista de jugadores convocados para mañana humberto acevedo miguel ángel sánchez aldair gutiérrez kevin moreno josé caldera retoma regresa cristian mafla el deportivo cali que bien el jugador on el acosta enrique camargo carlos roble daniel luna yo daniel luna si le quiero pedir un favor daniel luna por favor más sangre más sangre usted es joven tiene oportunidad de estar en el equipo más grande de colombia que es el deportivo cali póngale más sangre a eso hermanito porque si no vas a ser otro fracasado más del deportivo cali si no aprovechas aquí en ese momento no vas a llegar a ningún lado pero daniel luna es hora que repunte que te feliz que es y empieces a jugar bien en el deportivo cali o si no ahí está michel ramos donde michel ramos se ponga las pilas bueno ahí está está óscar segura johnny gonzález ángelo rodríguez agustín buletich y harol santiago mosquera son los jugadores concentrados para jugar mañana a las 4 y 40 ojalá haya buen arbitraje el árbitro será carlos ortega de bolívar el quince barría y wilson ortiz y rodinson medina el cuarto árbitro esperamos haya buen arbitraje le piten bien que el cali juegue bien que empiece sacrificando luchándose rompiéndose sudando por esa camiseta del minuto uno no hay que regalar hay que sumar hay que ganar hay que empezar a jugar bonito y empezar a entablar la idea que quiere el profe mayer candelo en lo que hay le toca a mayer candelo empezar a buscar en las en las canteras porque si buletich no funciona ángelo no funciona y johnny gonzález no funciona pues hermanito aquí hay que empezar a buscar en las canteras delanteros hay que jugar del con hay que buscar delanteros en la cantera entonces vamos a ver qué pasa mucha suerte para nuestro equipo mañana 4 y 40 en el estadio hernán ramírez de villegas hernán ramírez villegas perdón juega el glorioso deporteo cari por la liga de play un abrazo para todos no olviden suscribirse en este canal de youtube activa la campanita en instagram sígueme como arroba de j turricol y en facebook como diego fernando trujillo no olviden participar por la rifa de la camiseta del bayern munich un abrazo para todos